Molestos se encuentran los pescadores de Tubul en la provincia de Arauco y es que según señalaron se les está haciendo cobros injustificados por el uso del muelle debido a esto es que hoy realizaron una protesta en la que encendieron barricadas. La manifestación se desarrolló en el puente de acceso a la localidad y tuvo por objetivo hacer un llamado a atención a las autoridades. ¡Suscríbete al canal!